Un mensaje de Dios para ti Las catacumbas de San Sebastián, las catacumbas de San Calixto, las catacumbas de Priscila, las catacumbas de Domitila y las catacumbas de Santa Inés. La palabra catacumbo significa al lado de la cantera y proviene del hecho de que las primeras excavaciones para ser utilizadas como lugar de enterramiento fueron realizadas en las afueras de Roma junto al terreno de una cantera. Los cristianos no estaban de acuerdo con la costumbre pagana de incinerar los cuerpos de sus fallecidos, por lo que para solucionar los problemas debido a la falta de espacio y el alto precio de la tierra, decidieron crear estos vastos cementerios bajo tierra. Durante años había anhelado visitarlas y estaba a punto de hacerlo. Nos ubicamos en el Hotel Roma y después de la cena nos dieron las instrucciones para la anhelada visita. Al finalizar, el guía nos dijo la hora exacta en que debíamos estar en el bus y añadió, ni un minuto más, ni un minuto menos. Me desperté temprano y decidí alistarme para la salida. Desperté al compañero de habitación y le recordé la hora señalada. Él, con toda la tranquilidad del mundo, dijo no creer en las amenazas del guía. De todas formas y debido a mi insistencia, trató de estar a tiempo. Bajamos rápido, pero cuando llegamos a la recepción estaba vacía y uno de los empleados nos dijo, se fueron. Miré el reloj y solo llegamos 5 minutos tarde, pero esos insignificantes 5 minutos me valieron la tristeza de tener que confesar que visité Roma, pero no pude cumplir mi sueño de conocer las catacumbas. Algo similar a mi experiencia ocurrirá al final del tiempo. Dios le ha puesto fecha de caducidad al pecado y a la maldad sobre la tierra y también ha fijado un tiempo para que cada persona en este mundo tome una decisión. Como no sabemos cuándo será ese día, lo mejor que podemos hacer es tomar la decisión hoy. Por eso, el mensaje de Dios para ti hoy es, este es el mejor día para tomar la decisión de tu vida. Acepta a Cristo como tu Salvador. Chao mi amigo, espero verte en la próxima ocasión. Que Dios te bendiga. Chao mi amigo, espero verte en la próxima ocasión.